Esto es que cuando yo levanto la zona, ¿cuántos apartamentos hoy en 20 hay de 3? Ah, Caldeón, quizás aquí hay un 90% de apartamentos, este es un 10%, un ejemplo, no quiero decir casi, y aquí hay 0. ¿Dónde me meto? En el de perro. Porque lo lógico es que en vez de yo hacer un apartamento grandotote de 150 metros, pues voy a hacer el mismo espacio, los mismos metros de conducción, más o menos el mismo presupuesto, pero en 3 de cuánto, en 3 de 50, es el mismo tamaño, pero el pastel está más dirigido a un nicho que está en 0, y aquí yo encuentro más oportunidades, y aquí tengo que remar 4 veces más, porque el día que César suba un peso, voy para allí, porque todo año me paga el 0, ¿me entendieron? Entonces, es muy probable que cuando yo analizo esto César, en este apartamento de una habitación uno dice, ¿a quién le estoy hablando? ¿Quiénes son los que necesitamos en una habitación? Quizás los viudos, los divorciados, o el que está arrancando. Por la pareja nueva. Por la pareja nueva que se está... No, la pareja nueva que son de un mismo sexo, que se nos mandan a ir. Pero también pagan. Sí, no, que no van a querer más de una habitación. Entonces, ahí estamos. Entonces, pero ¿qué pasa? En esta familia ya tenemos más. Lo que tengo que yo analizar en la venta es, ¿cómo puedo monopolizar precios? Si, por ejemplo, supongamos que yo en este sector, yo fuera el único que hace apartamentos bien hechos, pero de uno. Esta gente que yo he mencionado, este nicho de mercado, se encuentra muy grande uno de tareas. Pero como este es el único apartamento de uno, proporcionalmente, óigame bien, proporcionalmente, van a estar dispuestos a pagar más por uno de uno que uno de 150. O sea, si eres 150 cotadas, si 150 pesos, ellos prefieren por el de 60, porque además yo lo tengo para pagar 65. O el de 50, en vez de pagar 50, por la escasez. La que ese es el detonante que se roba atención. Pero, esa escasez, no solamente la evoca la habitación. Porque yo lo compro solamente un apartamento para dormir. ¿Para qué me yo compro un apartamento? ¿Quién me dice? No, para tú venir a descansar, para tú tener los espacios que tú... O sea, a veces uno quiere tener sus espacios, ¿no entiendes? Sí. Porque no tiene que ser la habitación. La habitación es donde tú vas a dormir, pero tú quieres tener un sitio donde tú relajarte, donde tú comas la realidad. Para compartir con algunos amistades. Para compartir. Desde otra, lo importante. Sí. Yo, al principio, cuando las ciudades se formaron, las ciudades se formaban, ¿verdad? En el Paleolítico, era un río que pasaba. Usted han visto el video. Y las casas, nosotros lo hacíamos, en aquel tiempo, cerca del río. Porque con el río, trabajaban, cosechaban, se multiplicaban. El agua, era ese elemento que resolvía la vida. Después venían los tipos fuertes. Y en vez de... Y el río que caecía, y estas casas, se inundaban. Con los años, la gente hacía las casas en el pico de la montaña. Porque cuando esto pasaba, no. Ahora, el agua, ¿qué? Los centros comerciales, que son lo que me desobre la vida. El agua es mi mamá, que vive cerca. El agua es el colegio del río que está allí. El agua, el agua, el agua. Entonces, cuando yo entiendo que no me están comprando únicamente las cuatro paredes y el techo. Que parte de la compra es la ubicación. Yo tengo que saber que después de ellos hacer los temas textos, yo tengo que saber el tema social. ¿Qué tanta participación social yo estoy... ¿Qué tantos problemas sociales yo estoy cubriendo en el edificio? ¿Qué es lo que pasa ahora? Hay gente que por un jacuzzi me compra un apartamento. Yo digo, pero vean acá, si yo... Si vamos a hacer siete pisos. Alderón, yo quisiera hacer siete. ¿Verdad? Vamos a llevarlo al número. El edificio es algo así. Primer nivel de parqueo. Este es el terreno. Y aquí está la calle. Esta es la entrada. Este es un árbol. Tenemos siete niveles. Se supone que si yo aquí tengo tres apartamentos de 50 metros, en seis tengo seis niveles, porque el primero va a ser de parqueo, ¿verdad? Yo te voy a decir... ¿Por siete o veintiuno? No, por seis. Por seis. Ah, entonces seis pisos. Entonces serían seis por tres. Dieciocho. Dieciocho apartamentos. Cuando yo tengo dieciocho apartamentos, tengo un poder fuerte de convocatoria. ¿Deciocho parqueo? Sí, eso lo vamos a ver. A ver de qué forma lo vamos a resolver ahora. Si es que caben. Eso también hay que resolver. Pero lo que quiero decir, cuando yo tengo dieciocho apartamentos, tengo un poder de convocatoria. Uno revisa la historia. ¿De qué se quejan los edificios apartamentos? Ah, que uno tiene perros y el otro no. Que hay unos que son demasiado viejos y estos son muy jóvenes. Que este es fumajuca y aquel es dormir. Y como no son nichos iguales, se matan. Pero cuando yo en mi edificio apartamento, parte de lo que vendo, se puede poner aquí, se le da mucho exorio. Parte de lo que vendo es que puedo garantizar un mismo grupo de personas, ahí me va bien. Si yo en estos apartamentos, en los siete, me estoy refiriendo solamente a los jóvenes que tienen 25 a 30 años, que necesitan un apartamento de una habitación de 50 metros, que voy a darle a resolverle la vida en cuatro puntos. En cuatro, hay cuatro puntos que son importantes para un joven que va a comprar. Número uno, el ego. ¿Quiénes nosotros me han comprado un carro y metimos la pata en el primer carro? Porque lo compramos de dos puertas, deportivo, ¿verdad? Y después eso nos sirvió. ¿Quiénes nosotros me han comprado un gelón, una computadora solamente para aparentar? Eso es muy normal y muy malo. O sea, en el primer apartamento, normalmente, ellos quieren tener un área social, como el apartamento pequeño, donde puedan decir, miren, yo sí pude. Y les mandan la foto en WhatsApp de ellos en jacuzzi. Y por el simple tema de tener una piscina aquí arriba, se me venden 18. Mientras que la piscina es el 1% del costo del edificio, es el detonante que me está impulsando la gente, porque tengo claridad a quién le estoy hablando. Pero cuando no sé a quién le estoy hablando, a los viejos, a los ciudadanos, comienzo a decir, no pongo, sí pongo. Y como le quiero caer bien a todo el mundo, no funciona la ecuación. Entonces, yo pude unificar la piscina por un 1%, el apartamento me vende más rápido. Y eso es lo que hace que me venga escasez. Yo subo un drone y aquí no hay ninguna piscina en el techo. Lo vamos a subir ahora. Cojo el dedo, lo subo para que lo vamos a ver. No hay. Entonces, ¿qué otra cosa pasa con los jóvenes? Cada jovencito de esos, como se mueve aquí, tiene que sentirse esa. Póngame bien en esta parte. Que la torre es un instrumento a partir del cual ellos van a sobrevivir. El tema casa y 10 cosas más. 10 cosas más en la bolsa. Yo digo mucho en los videos, cuando estos muchachos se me mudan en este apartamento, ya lo he comprado. ¿Qué tienen que pagar el otro día? Ah, yo tengo que pagar $2,500 de internet. ¿Sí o no? Sí. Si César dice, no le paguen en internet a la empresa. Vamos a coger los $2,500 y a multiplicarlo por 10, sería 25. Supongamos que sean 20. Vamos a multiplicarlo por 20. Demen a mí ese dinero, que van a ser casi $50,000. En vez de pagarle a Claro, perdón, eso hay que dictarlo. En vez de pagarle a la marca, los $2,500 le van a pagar a César, $1,500. César va a coger $1,500. Va a tener $40,000, pide un sistema, le ponen un wifi al edificio entero. Pero, ellos están viendo que a través de César están pagando la mitad de internet. Entonces, César se lo viene a un dominio de activos. Cuando yo busco eso, ese ahorro, en otro, por aquí, no lo tienen. Entonces, no tiene nada que ver con el diseño de la torre. Tienen que ver que, desde el principio, mi poder de convocatoria, en mi definición de la ley de condominio interna, yo estoy ayudando a este grupo a que gaste menos. Y, de paso, yo también llegando a internet. ¿Me entendieron? ¿Dónde está el piso de blog? Cuando yo, mi poder de convocatoria, entre todos, le meto la piscina, o le meto el área social, porque son jóvenes, y lo más normal es que pase eso, pues, entonces, entre todos, yo nunca se va a poner de acuerdo para comprarla. Y un área de gimnasio. Y un área de gimnasio. Pero hay un área que era principal. Esa es, porque todavía la piscina de gimnasio se ve muy común. Mira, lo que ha pasado con la demografía, es que, de 1970 para acá, los jóvenes han dejado de ser empleados y comienzan a ser emprendedores. Entonces, es mucho que por internet, ellos están ahora tratando de hacer sus empresas, sus negocios, y arrancan, ¿verdad? Los que son abogados, los que son psicólogos, los que son, a manejar su empresa. Si en la torre hay un espacio, hay un nivel, que le permite tener un espacio para poder recibir clientes, un salón de conferencias, en donde ellos viven aquí, y se juntan con sus clientes aquí abajo. Y ahí, entre todos, entre los 18, pagan unas secretarias, incluidas en el mantenimiento, una limpieza, un chicheneca, y yo puedo recibir mi cliente, trabajo aquí y presento aquí. Entonces, ya le estoy evitando que den un viaje a una oficina. Le estoy evitando que tenga que gastar más, porque ya la torre en alquiler de este espacio. Y como es en conjunto, a todo le funciona, porque ese cliente lo van a recibir una hora al día. ¿Me entendieron? Es un mini co-working dentro de la ecuación. Entonces, con el tiempo, como la fachada y la estructura evocan una modernidad, lógicamente estoy ayudando a los jóvenes a que puedan hacer dinero sin moverse a su casa. Entonces me abrazan. Ahora, cuando yo salgo a buscar esto, alrededor de aquí, ¿dónde está? Entonces me vuelvo con agua, con hielito y calimento. Demasiado atrativa. Porque yo estoy tratando de entender primero la humanidad de ellos, qué necesitan, y con el poco dinero que tengo, dejo de poner piso de oro y madera de oro, y trato de impulsarlo a ellos. Y lógicamente, cuando yo paro frente a la torre, todo lo que hablo en ese sentido, porque yo conozco muy bien el nicho de mercado. No le alquilo a gente vieja, no le vendo a gente vieja. No le hablo a ellos. Cada decisión que tome, pues yo también puedo tomar la decisión de irme con los viejos. No, es que el banco incluso tiene límite para prestarle a los viejos. Al joven le presta. Entonces, esto es lo que provoca. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Entonces, ¿qué pasa? Ustedes mismos, si se arquitectos, cuando ven un plano, sin serlo, se dan cuenta dónde está el fallo. Porque yo tengo que tratar de... Estas 10 cosas que meta en la bolsa, estas 10 cosas que meta en el diseño de la torre, tienen que ayudar a esta gente a llevar la vida. Pero si no conozco el nicho de mercado, ¿cómo lo ayudo? Si no tengo un diagnóstico, ¿cómo lo suplir? No sabes cuáles son sus necesidades, no me la puedo suplir. No me la puedo suplir. Entonces, aparte, otra cosa. Ellos tienen otras necesidades, pero quizá ya por aquí esas necesidades ya están abastecidas. Ya están abastecidas. Entonces, yo tengo que poner aquí lo que no están abastecidos. No, y el costo se le dispara porque la... Lo que estaba tecido también tiene un costo muy inaceptible a ellos. Y no me funciona porque no lo puedo monopolizar. No lo puedo. Entonces, sigas... Atractivo para los jóvenes. Y para que parezca la torre, una torre empresarial, que se pueda mimetizar, que ellos se sientan cómodos cuando hay un cliente. ¿Ustedes saben qué va a pasar? Este jovencito, estudiante de derecho, arrancó ahí, comenzó a hacer punto y sigue el punto. Nunca se va a querer ir. Y él lo sabe eso. Solamente esas dos horas que le va a coger, una hora para coger pasando domingo. Y otro lado para devolverse. En esas dos horas, él la aprovecha aquí y ya se hizo. Ya lo hizo. Entonces, le estoy alargando la vida. ¿Qué hace? Me abraza. Entonces, ¿qué pasa? Mientras, yo sea el único, César, que probó que tenga el agua aquí, se me va a vender rápido. Pero no puedo darle larga a esperar a que venga otro. A que venga. ¿Cómo hacemos? Con refresco al lado. ¿Me entendió? Entonces, ¿qué otras cosas se pueden subir ahí? ¿Qué es lo que pasa con el gas? Esta gente viene a coger su gas, montárselo aquí para yo llenarla. Yo digo, no, el edificio va a tener gas. Común. Común. En el mantenimiento, estructura. Una planta. Y cada uno, pan, 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 tiene su gas. ¿Me entendieron? Lo mismo con la seguridad. La luz. Lo mismo con el cierre. Lo mismo con los paneles solares. Lo mismo con la piscina aquí arriba. Lo mismo, lo mismo, lo mismo. Cada decisión que tomo, es mirando cómo ayudo al otro. Y si ayudo al otro de paso, yo me hago rico. Pero de paso. Pero cuando me veo a mí, y digo, yo creo que debe ser de dos. ¿Basado en qué datos soy yo que voy a comprar? Yo sé, lo primero que hago antes que comienza un proyecto de diseño. Es así, miren. Lo primero. Hay un big data. Yo estoy tratando ahora en los proyectos de meter mucha inteligencia artificial. Cuando yo tengo un terreno, antes de explicarle eso. ¿Ustedes se acuerdan antes cómo uno cogía los exámenes en el colegio? Sumando a mano. Y restando a mano. Lo que se podía. Vino la tecnología, hay una calculadora. Y ya se nos hacía como que más hábil. Era muy difícil equivocarse con una calculadora que con la mano. Pasó el tiempo, ahora hay computadora y lo abrimos. Lo mismo pasa en los proyectos. Antes cogíamos los proyectos y manualmente comenzábamos a diseñar el concepto a mano de lo que queríamos hacer. Entonces, en este diseño a mano, esas proporciones que estábamos tratando de cifrar era como calcularlo a mano. O a computador. Pero ahora, a través de la inteligencia artificial, ¿qué nos ayuda la inteligencia artificial? Que nos ayuden a convertir este terreno en logro. ¿Eh? Este terreno que pasa es un pequeño diamantismo. Porque en vez de yo ver a mano seis posibles distribuciones, la inteligencia artificial me ayuda a ver seis mil diferentes. Buscando cuál es la forma de dividir la tierra que me baje el costo de construcción eliminando pasillos innecesarios, eliminando paredes innecesarias y haciendo un concepto abierto para que los jovencitos de 25 a 35 años tengan una unidad de 50 y que funcione orientado al sol, ¿verdad? me estoy quejando porque me prometieron una piscina climatizada y no está ningún climatizado en nada. Me estoy quejando, me estoy quejando y me estoy quejando. Entonces, cuando yo meto inteligencia artificial y hago un análisis de datos, ¿de qué se queja la gente? Porque si yo soy aquel que conoce a nivel de datos todas y cada una de las quejas por la inteligencia artificial que estamos desarrollando ahora, pues lo que está pasando es que yo tengo un diagnóstico claro, específico, de qué es lo que falta aquí, cuál es el cáncer. Si yo convierto a través del inteligencia artificial en esta estructura la solución para el cáncer, me abrazan. Porque tengo un diagnóstico de big data, aquí, de mucha data, no por lo que yo quiero, sino por lo que me dan los números y esa data se tiene que traducir una solución. Y esa solución cuando va a un mercado, ¡pum! Pero nunca fue basado en la opinión de Calderón. Porque este tejero que tiene un ancho y una profundidad se puede dividir en mil formas diferentes. Ahora hay una que va a favor del sol, del viento, del suelo, del mercado, la razón de ser, de la altura y de lo que me permite obra pública. De ayuntamiento, no lo hemos hablado. Porque si voy a vender, yo tengo que tener mi asunto en reglas. Me conviene en reglas porque el que va a comprar, va a comprar con planos, con banco. Y el banco va a pagar siempre y cuando tengamos dos. Entonces es una, es una, entonces ahora, si yo entiendo la ley y voy a hacer un proyecto legal, yo entendiendo la ley puedo aplicar a través de la indigencia artificial cómo dividir el proyecto para yo sacar y aprovechar 100% el método que tengo aquí. Entonces son tres proyectos, proyecto legal, proyecto arquitectónico, proyecto estructural y proyecto de verano y inmobiliar. Cuando esas tres se alinea, así se vende. Si no lo hacen así, es como un empoque, vamos a jugar lín, a ver, como una alquilina, porque adivinando. Puede ser un 1% y yo coincida con el mercado, pues hay 99, que seguro en algún punto me voy a pelar. Entonces, ¿qué pasa con eso? Este, César, yo tengo que tener conciencia de cuáles son los pasos que me pueden llevar a tropezar. Porque cuando un edificio se me vende rápido y yo saqué beneficio, ¿qué pasa otro día? Calderón, hay otro. Negocio una casa aquí, pam, 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 porque supuestamente me pido hacer, comprar y vender, comprar y vender, para yo dejar de trabajar algún día. Claro. Así que debe pasar. Pero si yo no sé, ni siquiera, cómo hacer que se venden rápido, ¿cómo venden? ¿Cómo vendo? Ahora mismo, ustedes se meten en el B&B, que hay una forma manual, muy cruda, de ustedes validar. Ustedes cogen el celular y ponen filtros. Yo cojo un filtro, le pongo apartamento, si fuera aparte más renta en el B&B, por ejemplo, apartamento de una habitación en el B&B, ¿qué va a ser B&B? Le va a ser una cantidad. Apartamento de dos habitaciones en el B&B, una cantidad. Cuando yo pongo apartamento de cinco habitaciones y no hay, ¿qué significa eso? Que hay un hueco en el mercado. Hay gente que está, necesita de cinco, que busque y no le encuentra. Cuando yo soy el de cinco habitaciones, o me pagan lo que yo pido, o ustedes que vienen y manaban en familia de Estados Unidos, aquí no me van a quedar. Me entendieron. Entonces, es algo así, pero diez y más profundo, es basado en los datos. También yo tengo que ver, aparte de, la cantidad de habitaciones, los upsellings, cómo lo estoy ayudando a ellos a mejorar el internet, el gas, la luz, la seguridad, la parte del emprendurismo, el dinero. También ellos tienen que sentir que el apartamento es atractivo para que en un mañana ellos lo puedan entrar para el bienvenido. Los jóvenes que comienzan con una habitación, arrancan una porque eso es lo que pueden comprar y van haciendo base económica y historial en el banco. Pero mañana, ¿qué hacen? Lo venden y se van para otro más grande. O se quedan con él. Los comienzan a su familia, claro. Y eso le... Entonces, cuando el apartamento ellos ya están viendo que también empezó en el futuro, que se hace muy rentable para el bienvenido y todas las estructuras se empezó en eso, lógico que van a decir sí. Entonces, al final lo que está pasando es que la torre tiene 10 cualidades buenas, pero para ellos que las otras tienen cero. ¿A quién compro? Porque ellos van a comprar. Es un tema de decisión. Claro. Si en una fiesta ¿Ustedes se acuerdan cuando tenían 14 años? ¿Se acuerdan? ¿Verdad? Iban a una fiesta y supongamos que en la fiesta hayan 50 chicas y hay una rubia. ¿Con quiénes hay que bailar todo el mundo? Con la rubia. Es lo escaso. Pero quizás es rubia en Italia. No. Es lo mismo que pasa aquí. Ellos van a tener que comprar el apartamento porque ya tienen que salir de su casa. No tienen que hacer. El banco se lo ofrecen porque aparte es chiquito. 50 metros lo ofrecen a cualquiera. Claro. El tema es como yo convierto mi dinero. Hay una ecuación muy buena que es así. El dinero que tiene César lo va a meter a un proceso de datos. Los datos le van a dar un diagnóstico de qué falta y cómo yo me convierto atractivo. El dinero entonces lo lleva a analizar el nicho de mercado cuáles son las 10 cosas que no existen aquí que yo voy a poner y con el dinero yo voy a potenciar estas 10 cosas. La voy a convertir en un proyecto arquitectónico. A esto le voy a hacer mucho ruido y esto se va a vender. Pero de boca no se entiende. Tenemos que demoler la casa. Preparar un proyecto visual basado en la interés artificial en los datos y comienza a venderlo sin por un blog. ¿Cuál es el error? Y yo le voy a poner una cosa aquí voy a bajar la carpeta. ¿Qué es lo que es el error? Yo veo en muchas empresas que dicen ¡Ah! Yo tenía un amigo había un jipecito ahí chiquitico y dice ¡Ah! Pero mira este jipecito en China ¿verdad? me cuesta dos mil dólares pero si compramos 50 en 500 entonces la gente sin quererlo como ve la oferta compra un fulgón de una vez y lo pone y después no se vende. ¿Qué pasó ahí? Los chinos hicieron negocios pero uno con su maldad no hizo nada. Entonces cuando voy a tener un proyecto como este tumbo la casa la tumbo en lo que voy preparando hago mi proyecto en lo que voy haciendo el proyecto legal ayuntamiento obras públicas comienzo a vender y vender significa que hay gente que nos vamos a acercar al mercado en un 98% y vamos a un 2% y me van a decir Calderón ¿y será que yo puedo tener también un pequeño cine en la sortea? Claro ¿Por qué no podemos tener un cine? Claro porque no a mí que me gusta si yo vendiendo me piden lo mismo cinco veces eso es un secreto del mercado que no sabíamos que la data ni el algoritmo no lo están dando porque es algo nuevo entonces ¿qué hago? Yo pongo el cine y acomodo la tope para que tenga un cine arriba estoy una barbaridad un proyecto arriba a beber y a ver el juego bien pero un cine es insoportable porque ¿qué pasa cuando lo ven? por ese 1% por ese chinchín de diferencia como yo yo trabajé un tiempo yo trabajé un tiempo en el proyecto de la barquita y parte de la cosa por la cual la empresa ganó ese proyecto es porque fue la única que pensó en apartamentos con facilidades para minu válidas ¿entendieron? cuando un apartamento yo preparo para minu válido y pueden entrar en silla rueda y salir y ir al baño y todo por ese 1% la gente va a comprar como quiera lo que está buscando tiene más ventaja en función a ello entonces así yo voy estructurando cojo mi toro preparo mi propuesta visual hago el branding y comienzo a lanzar y la gente comienza a levantar la mano ¿a quiénes son los primeros que yo debería venderle? yo tengo dos caminos por lo que vivimos aquí nacimos todavía o lo que estamos o lo que estamos allá afuera tengo que tratar de que mi comunicación sea cuatro idiomas los dominicanos que estamos aquí que nos fuimos a Alemania los que estamos aquí que nos fuimos a Estados Unidos los que estamos fue que nos fuimos a Italia los que estamos aquí que nos fuimos a Francia entonces cuando abarco lo que estoy haciendo es todavía el desierto más grande porque los que están allá solamente se enteran lo que el mensaje le llega porque no viven aquí y eso le hace más sentido compro un apartamento aquí de 120 mil dólares a comprar un apartamento que le va a costar 600 me entendieron entonces no hago nada con tener un diamante precioso si no tengo que tener un porcentaje para hacer ruido es mucho branding normalmente un 4% es un 3 o 4% por proyecto el branding por eso antes de que se termine la construcción yo debía de tener colocado comercialmente ya todo todo vendido puedo trabajar tranquilo pero si no no duermo no duermo entonces cuando yo saco un proyecto y ya la gente me separó y me dio toma calderón 2 mil 3 mil 10 mil ojalá y se devuelvan que si se devuelven me quedé con 2 mil pero si no se devuelven ya yo lo vendí y se va haciendo porque yo cumplo yo cumplo entonces si yo se metí en un plan y da un avance yo te voy a cumplir si yo se metí en el contrato ellos y se fue a un patrón ellos yo me quedo con lo que yo hice un compromiso por eso y más de los proyectos más de un 20% se echa para atrás o sea que es un dinero en azul que entra para César porque la gente cuando es muy atractivo se mete a veces sin poder pagarlo y da el avance y lo se paga cuántas veces cuántos carros no han quitado los bancos cuántos carros no es un apartamento por lo mismo pero es un tema de nosotros entonces eso es lo que quiero tratar de decir no quiero decir que el proyecto que le hicieron a César de tres habitaciones está mal no quiero decir que está bien porque quizás analicemos antes de dar el paso cuál es la necesidad en el mercado porque entonces me entiendo en el apartamento que tiene que de un distrito por nivel somos uno más del mundo yo me tengo que diferenciar en siete cosas según siete número uno en la densidad que es eso en las habitaciones número dos en la forma en la textura en el color en la estación de ser en los obscenes y en el tiempo he pensado una torre con un diseño de 2040 pero expuesta a 2023 me entendieron pero si hago un diseño mirando para el retrovisor para atrás copiando lo mismo que han hecho todo el mundo no es el camino no hay forma porque me comparan y se cae no funciona entonces tengo que dejar un espacio 5% en la torre para mí locuras para mí es locura por eso que son esas locuras esas cosas que yo siento que el mercado la quisiera y nadie la está proponiendo eso es muy barato yo tuve un caso de un proyecto que eso hay que verlo estábamos analizando un sector y había de todo de una de dos había de todo nos dimos cuenta que en ese proyecto en ninguno de los proyectos estaban perros no los aceptaban porque era un problema entonces que diseñamos un proyecto de torre totalmente friendly con los perros y solamente vendíamos a la persona que sea un fan de los perros entonces en la escalera que subía hicimos un sub y baja para los proyectos para mucha gente a mí me gustan los perros pero para quien le gustan los perros es un perro como un hijo y por ese 1% del tema del perro que bajaba que tenían sus espacios que todo estaba diseñado para eso me decían muy único entonces me basaban me entendieron y le estoy dando muchos extremos para que lo puedan ver esa es la mecánica por eso que la gente se siente orgullosa de comprar algo no me parece el otro ya lo otro es bloc varilla y cemento es como estamos distribuyendo y organizando el espacio que esa debe ser la prioridad la fallada debería tener un concepto abierto si voy a subir a altura me gusta porque aquí la mayoría tiene poca altura una, dos, tiene tres y tengo que tratar de que si soy torre si me permiten hacer torre que vamos a investigar eso ahora que el concepto sea lo más abierto posible porque la venta va a ser primero como se ve pero después que le cumplían al lado ya son los problemas de nosotros ¿me entendieron? eso es lo que siento entonces otra cosa también que veo en la venta la persona tiene que sentir confianza entre elementos es así miren esto lo explica Nietzsche yo lo voy a explicar yo yo necesito que el que ellos sientan empatía con la persona que está vendiendo yo necesito cierta confianza con la persona que me está vendiendo con quien estoy tratando porque le estoy dando un dinero a una gente que no ha puesto un blog ¿verdad? y ellos tienen cierta confianza con eso eso es lo primero lo segundo después que veo a la persona ellos también tienen certeza con el producto que lo que me están prometiendo el edificio los apartamentos a mí me haga sentido el producto y lo último la persona que el producto necesito tener mucha confianza aquí que viene lo difícil en en la empresa que está trabajando hoy que tenga su tema legal para que los bancos me abran la puerta y para yo poder solventar y estar dispuesto a recibir cuando tengo que la idea con la empresa con el producto con la empatía con el total eso va ¿me entendió? pero necesito generar esa garantía si yo no tengo si yo no doy confianza pues yo rento la confianza del otro porque todavía hay muchos proyectos que lo van a hacer y ponen a cumplir victoria a promocionar como cargar el proyecto o ponen un artista o ponen porque compro rento la confianza en el otro o rento la confianza en una empresa en el todo principalmente porque ya el producto se hace en función a los datos ¿me doy a entender? entonces eso también ayuda a comunicar el valor también tengo que ser muy bueno aparte de ir diseñando la torre comunicando de forma simple y básica directa explicando los beneficios que ellos esperan recibir si los beneficios que yo estoy comunicando son igual a la escasez que ellos están buscando yo no voy a convencer a nadie de boca de que me compre el mismo edificio es el resultado de eso nadie va yo no voy a engañar a nadie el edificio debe ser todo eso y si el edificio está legal y el banco aprueba ya ustedes lo lograron es tan sencillo como eso ¿dónde me voy a equivocar? tengo que hacer un estudio de suelo importante un estudio geotécnico cuando demolamos todo esto lo vamos a bajar lo vamos a nivelar y vamos a hacer perforaciones a ver cómo vamos a hacer el proyecto estructural la carga estructural tengo que definir los parqueos para que la densidad tengamos la mayor cantidad de parqueos posible para esta gente eso es lo segundo tengo que ver lindero tengo que ver lindero tengo que ver fachada tengo que también ver importante la ergonometría que el apartamento funcione porque a veces muchas veces hacemos escalera que la cama no pasa ¿me entendieron? hacemos habitaciones que no entra un gavetero hacemos baño que entonces tiene que funcionar a nivel de ergonometría también las partes sociales la parte de seguridad aparte de que sea segura la estructura que la columna no se caiga aparte de eso es que se sienta seguro que es otra cosa la percepción psicológica es muy importante y dentro del proyecto tengo que ver los suministros el agua la parte eléctrica ¿verdad? el séptico tengo que tener la densidad por tervía el agua por tervía y la sanidad por tervía para que no me falle ¿ok? y principalmente las áreas nuevas que estoy haciendo tengo que tratar de de que el proyecto sea seguro la seguridad cuando yo voy a comprar casa por primera vez el elemento el imán y la seguridad en todo el sentido de la palabra visual psicológica física entonces ahí yo lo voy trabajando todo eso como no voy a hacer el edificio voy a hacer un video un diseño arquitectónico 3D evocar viendo eso entonces el otro lo ve y dice yo quiero y ahí vendí en plan todo esto que estoy hablando de boca por eso se está grabando porque es parte de esa vida se va a transcurar en la siguiente etapa en un edificio y ya el resultado y ese vídeo le vamos a dar mucho ruido a la gente ese edificio que se va a comenzar a hacer aquí ya un video ya montado de intonente terreno ¿ok? eso es lo que pasa pregúntate ahí que yo hablo mucho no, vamos bien no, y realmente la perspectiva que yo estaba esperando realmente me dio información que yo estaba viendo bien lejos de ello ¿en cuál? ¿en qué sentido? en el sentido de cuando me preguntaba qué quiero o qué el público que va a ser cliente quiere realmente yo me estaba basando en eso que usted decía qué yo quiero yo estaba ahí en qué yo quería y realmente veo que si usted quiere construir y vender debe ser que va a ser al público al mercado lo que el mercado necesita pero es muy humano eso César porque cuando yo no sé algo cuando estoy seguro de algo me voy a la razón y la razón me dice pero si a mí me gusta si a mí me gusta al mundo lo tiene que gustar demasiado colores ahí todo yo entonces ahí es lo que yo pero uno el miedo a fallar por el miedo a fallar lo lleva la razón a la historia lo que hemos vivido lo que me gusta a mí lo que y ese es un error que yo cometí muchísimas veces muchas veces yo incluso o sea no le he planteado esta idea porque como le dije anteriormente yo veía 270 metros cuadrados y decía esto cabe aquí y realmente no tenía nerea pero yo también estaba pensando en que si era más pequeño yo decía eso que usted dice piscina y aire yo pensaba acá atrás como un área un barbecue una piscina pero detrás era lo que yo pensaba no le conviene arriba por eso es lo que le estoy diciendo realmente por esa fue la razón que yo comencé a ver sus videos le di seguimiento y estaba viendo muchas cosas que me hacían sentir el internet ha ayudado muchísimo eso ha sido un dio provecho mucho porque a veces nosotros pasos grandes y cualquier error que cometa aquí lo paga por 300 años y luego usted dice bueno ¿cómo yo lo hago que no? el internet va a ayudar para que uno mismo uno mismo señor no le quiere provecho y yo mismo pueda darme cuenta porque si no no o sea no sé entonces lo otro que le iba a decir mire mire César en mi terreno una cosa es lo que yo quiero construir y esta cosa es lo que la ley me permite el Estado yo necesito para venta alinearme a lo que yo me pide para que el banco me preste más fácil ¿me entendieron? es eso de ser así yo voy en un proyecto como este la cantidad de apartamentos va a depender en parte de cuánto parqueo podemos meter en house que es lo que vamos a calcular ahora ustedes tienen las medidas del catastral de esto yo tengo cuando dice la medida hay un plano en el título hay un lindero él necesita no porque realmente el administrador me dio una cosa yo me dijeron por el día del título ese mismo él me dijo que eso era muy importante tenerlo él me lo envió pero fue el que lo buscó pero es el mismo si es por el título no por eso pero yo no lo tenía él lo buscó me lo dio ¿qué lo puedes mandar ahí? sí yo lo envié ese es importante hay algo que yo sabía pero me me lo acordó es que hay dos cosas aquí hay una gente aquí adentro aquí hay una gente decida yo creo que también con ellos pueden ser un limitante sí y no por ejemplo te voy a explicar ahora ¿como este pequeño tú ya lo envió el tuyo o grande? este mismo ese me lo envié por whatsapp 390 si aquí está 14, 18 este mismo ¿y el título no sé si lo necesitas? ese mismo me lo envié por whatsapp ajá les voy a decir ahora un de vecinos uno dice el estado me va a permitir cantidad de niveles pero hay algunas juntas vecinos que no creo que sean estas que me cierran la puerta al uso de suelos me dicen solamente casas y punto pero como que yo veo una posiblemente no piden por ahí y allí yo veo otra posiblemente pero hay que investigar que era el presidente de la junta ah pues ya ok verdad si el presidente el presidente pudo pues todo el poder punto pero no el ayuntamiento es el que claro el que determina como él le hizo la pregunta que si no podrían ser ellos limitantes es que entonces limitante es por ejemplo cuando yo voy a un sector muy concurrido o sea Punta Cana una junta de vecinos muy fuerte playa Nueva Romana que es un proyecto nuevo que tiene mucha pero aquí ¿qué es importante este proyecto? la vida entera todo el mundo se conoce se pone que acuerde porque lo está haciendo en el verdad si yo estoy aquí ahora parado pero esto yo tengo par de años con esta idea con la idea y usted diga una palabra ahorita que uno no quiere tirar su sueño al suelo claro o sea yo confluido por quedarme como he visto mucho que están el Blue estaba barato cuando iniciaron cuando comenzaron y hoy día no han podido y está peor la situación yo quiero ir seguro nada es seguro en la vida pero claro acercando un porcentaje bien alto bajar el índice de riesgo exacto en todo es así porque al final es un negocio y de aquí depende de que o se va para otro o se quedó aquí de por vida eso es lo único que veis ahora dentro de todo si yo fuera dueño de esto yo trataría de llevar el proyecto no rápido pero que la inflación no me lo coma a veces yo dejo un millón de pesos en un banco el banco me dice le voy a dar un 2 o un 3% pero cuando yo vengo a cobrar ese 2 o 3% en diciembre lo dejen en el diciembre ya la inflación ha subido un 4% entonces aunque me den un beneficio el millón yo solo compro un apartamento que iba a comprar en 100% ahora cuando voy en diciembre compro está en 120% entonces la inflación me está comiendo el dinero eso se ve muy sutil pero es así entonces uno dice si yo construyo los apartamentos yo no he visto ningún apartamento que baje de precio el dinero si baja su valor adquisitivo yo puedo comprar menos con el dinero que tengo hoy pero esto sube entonces hay que cambiar el instrumento es decir si hacer los apartamentos para que la inflación no me lo coma y así yo puedo un día retirarme y dejar de trabajar o por lo menos hacer otro y hacer otro pero tranquilo porque el primero es lo que me rompe ustedes han construido antes ya en el primero lo que yo tengo un miedo tan grande que me frena y un año ¿no has tenido frenado? claro entonces un miedo ¿cómo yo voy diluyendo el miedo y convertir la incertidumbre en incerteza? bueno, llevo por etapa ah, una primera etapa con una bola junto a decir no pienso en el edificio César una primera etapa yo voy a hacer yo voy a hacer mi proyecto mi diseño yo voy a presentar permiso me ha gastado mucho yo voy a poner yo voy a comer yo voy a vender yo voy a subir la primera la segunda con la que me voy a entrar no voy a vender pero si me concentro de esto entero me ahogo a veces son muchas cosas entonces a veces uno le dice un niño mira, tenemos que ir a Santiago si usted le dice que hay viajes en dura perezosa va a estar que venir y te va ¡ah! ¡ah! pero no soy allí el niño va como es allí sí, vamos allí va jugando va, va esto vamos por la vega y no es allí y allí, allí, allí llega a Puerto Rico dame cuenta de la cuenta porque la mente no tiene capacidad para tanto entonces yo no me voy a preocupar por el año que voy a durar en esto no es un año que voy a durar a todo sí pero que yo tengo que hacer en este primer mes esta primera semana hoy ¿qué me toca? y así también cuando tengo una empresa pequeña cualquiera tiene que haber mucho talento en las 3 o 5 personas que están abajo porque si no hay talento el proyecto no tiene su trabajo no tiene mucho talento porque si pongo cualquiera hay entonces por falta de se me cae la se me cae la entonces tanto en la parte legal con la parte del concepto arquitectónico con la parte de venta tengo que tener oro para que yo pueda garantizar que no el brinco que es donde yo no sé porque yo nunca he hecho esto yo nunca lo he hecho después de lo otro yo pongo una cosa tan difícil porque yo estoy aguantado respaldado pero si me pongo a querer hacerlo todo me voy a jugar me voy a jugar yo a un niño mío yo quisiera darle un Ferrari pero no él no puede ir con una bicicleta con algún Ferrari entonces lo voy llevando en micro etapas y esa micro etapas también son de César para acá César también tiene miedo con el abogado que va a trabajar con Calderón que va a trabajar con fulano que va a trabajar como yo hago cuando me toca a César yo no conozco a César o no conozco a ese arquitecto o a ese abogado yo no le voy a dar la torre de uno pero él lloró vamos a darle un 1% a ver qué pasa porque el que en lo poquito fue fiel y de a poquito por etapas van construyendo ellos su confianza en mí y yo voy diluyendo el riesgo ¿me entendió? entonces eso es lo que hace que yo pueda sacar o entrar a tiempo lo que conforman en el equipo pero si yo le doy una porque estoy asustado porque percibí le doy la culeba entrega entonces lógicamente estoy expuesto puede ser que vaya bien pero si me va a dar mal de frito un constructor una gente va a poner un blog aquí hay que poner 5.000 blogs yo no puedo decir todo un avance para 5.000 no pongo ese pedacito yo voy a venir la tarde está viendo el edificio que se va a hacer que dice yo lo voy a poner bien porque si me quemo en la primera entonces tengo que tiene que aquí pongo a ponerlo a uno aquí para allá y a otro de aquí para allá ellos están viendo los dos este comienza a ponerlo el día que él dice que quiere dice abogado el trabajo por allá déjame estar bajo el sol sabe que no puede porque va a venir y le va a poner todos los blogs entonces mantengo esa sinergia y una competencia buena que al final lo beneficia a ellos y lo beneficia a César